Suerte que en el sur hayas nacido y que volvemos las distancias Suerte que es haberte conocido y porque amar tierras extrañas No puedo escalar los andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que debe las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerololol, lerolol, lerol, 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 sabés que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes un montón Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Sabes, mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes un montón de Quiero vivir contigo